Música Las colondrinas entre las breñas, hermosas bellas suelen vivir y en primavera en forma mandadas, modificadas se ven partir Entre los coches del colegio, felices los niños en la toñón Bebe entre los señores dulces aromas en vasos de oro a la educación Con esperanzas, con alegrías, dulces aromas, dulces aromas, dulces porfias de la amistad Vive pasando felices días, hebreos de dicha fraternidad Hay que separarnos Y aquí culminamos el año escolar Mientras vivamos en este mundo debemos amar la legaltad Feliz cumpliendo los deberes a Dios y la patria y la patria de la humanidad Un cuerpo ya Música Música Música